Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Recién Evil 6, hoy con Peace en la Torre Quad Hoy que vamos a ver, pues como siempre los Rotus 100, parto un cristal, intento hacerme un combo de 100 o más y aquí reajustado de columna, intento usar las medicinas las menos posibles Aquí va otro reajustado de columna, se te ve tenso Así que nada, que ven que haré un combo de más de 100 de manera interrumpida ¿Cómo me saldrán los combos? ¿Qué pasará? ¿Qué me pasará? Toma, aquí por lo pronto dos que se llevan una patada en la cara cada uno Me dan 10 segundos, por ahora sí, empiezan los zombies, los normalitos Vamos a ver cómo sale el gameplay Otra vez, contraataque y pum, no, nuestro amigo Pierce no Ah, que me comen, aquí vas a tener, toma, patada en la cara, pum Sí, a lo más estilo Chuck Norris Cojo, 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 quita, quita Me respalo, qué mala idea me da Vale, a lo que estaba comentando Sí, oh, vale, vale, bien, bien, bien Empiezan a venir estos mineros Otra vez, otro reajustado de columna Y a lo que se estaba comentando, este personaje No tiene mucha capacidad de contraataque No es muy fuerte a la hora de pegar Pero lo que me gusta, el arma que tiene Toma, ahí tienes, explosión, ahí El arma que tiene Es muy parecida a la Vecto, ¿verdad señores? Pero no, digamos que tiene como selector de fuego Y es súper precisa, por eso me encanta Es lo único bueno de este personaje Bueno, ahí, no sé si se han fijado Casi pierdo el combo Además, he ganado 20 segundos ¿Eh? No ves lo que hay aquí abajo Oh, ahora sí que sería lo suyo tener una granada Nada, siguen viviéndose aquí Muy bien, explosión Me quito ese minero de lo harto también Uh, que me estoy quedando sin balas No me explan Me empiezo a repartir golpes Quita, quita ¿Qué haces tú? ¿Qué hacías tú? ¿Qué intentabas hacer? Venga, venga, venga No, 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 no Me están mordiendo Quita, ¿qué eres? Un vampiro Pero un vampiro moderno Toma, ahí tiene Con el fusil Ahí, bien de cerca Otra vez Toma Oh no, empiezan a aparecer los zombies star Como yo les digo Y ahora, atención Toma, reviento los barriles explosivos Hay que ver a los zombies Que poco le gustan estos tipos de barriles ¿Verdad? Los explosivos Siempre se acaban acercando a ellos Y no veas lo que pasa Y otro más de explosivos Bueno, venga Que no quiero perder el combo Que no quiero perder nada Me curo Este personaje no tiene medicinas Así que más me vale estar bien atento No veas Miren ahí en la azotea esa ¿Cuántos zombies stars? Vale, me quito unos pocos Más de uno Flashback Venga, venga, venga Vuelven a venir zombies normales ¿Qué os pasa, eh? Ahí tenéis Puma Empujón ahí No, 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 no Que me quiere comer este Que me quiere comer Nada de comerme Fuera de un empujón Digo, muerde el tío Ahí tienes Disparos por la esparda O empiezan a venir esta gente Los de piedra Oh, está el ogro tank Como yo digo Y este tío No, que hay uno Hay dos ¿Cuántos hay? No ve que hay ¿Tres? Oh, me lo voy a pasar de maravilla ¿Saben señores? Combo de 86 Están los dos Ahí que no veas Anda que Con las criaturitas Que me ha tocado a mí lidiar ¿Verdad? Venga Otra explosión De otro barril explosivo Me quito de las bocas De gente de en medio Quita, quita Hablando de quitar de en medio Oh, que bien Que suerte Toma Bueno, para ti no será tanta Pero atención Explosión Pum 107 Sí, gracias Aquel ya los problemas No le preocupan Porque la cabeza Se le ha separado del cuerpo Ahí tiene Un contraataque bueno Con su propio arma, eh Ahí sigue viniendo Los zombie tanks Estos Venga Otra explosión Otra explosión Adiós dulces chicos No veas Venga Ahora están ahí los bloodshots Me hago la medicina rápido Una, dos Me he curado No tengo ningún tipo de explosivo Y eso no me gusta nada Atención ahora No, este zombie super fail Que ha hecho el tío Oh, pero me han acabado pegando fuego al final El bloodshot El bloodshot Ah, que me acabo pillando Sí No veas Se le ha echado otro compañero en lo harto Y me ha salvado eso Quitad, quitad, quitad Que me voy a quitar el combo Que no me quiero perder el combo No we, no we Logro tan Es que vamos Me está haciendo el trabajo Prácticamente él Que me intenta pillar Me intenta dar un abrazo No sé si me lo están intentando Lo están viendo Oh, granada Bukake de tripas Boom 138 ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado todos? Tiro otra flashback Que me quiero quitar A la gente del medio Otra vez A corfusil Este francotirador Claro, es muy potente y demás Pero vamos Uh, y esa explosión ¿Qué me ha hecho? Nada Los bloodshot Que siguen tirándose ahí En plan de No hay vida Otro 5 segundos Y atención a este Boom Cojo, le quito Y a otro Le tiro su palo Tú quita, 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 quita Déjate de rollos Yo ya no quiero más Con ustedes nada Poma Conlleja Pero sí Con una pierna Atención Cuidado, cuidado No ve que de zombies Vuelven a subir Vuelven a subir por aquí arriba Venga, venga Ya no les queda nada A esta gente 161 Bloodshot Que me está comiendo Pero se acabó el tiempo Ahí te quedas ¿Eh? Vaya, vaya 161 Zombies eliminados Combo de 161 Sí He hecho un combo De más de 100 Lo que propongo siempre Y además El combo no ha sido interrumpido Que eso es lo que más me gusta En pocos gameplays Veréis que el combo Ha sido interrumpido Y después vuelvo a seguir O al revés El combo ya ha pasado De más de 100 Y vuelvo a seguir Pero bueno Puede pasar Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos